Ahí estás, Blas. Fuera, fuera, no se oye, no se oye, no se oye, no se oye así, así, ahí le duele, ahí le duele, paramos, y empezamos. No, 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 no me se escucha esto fuerte, ¿cuánto le doy? Así no, así, ahí le duele, ahí le duele, ahí le duele. Paramos y encendemos, tercera. Paramos y encendemos. 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 Paramos y encendemos.